Hugo Moyar. Hugo, la primera pregunta que le quiero hacer es cómo parece la relación suya de la CGT y de su sindicato está rota con el gobierno. No, no está rota. Hay un compás de espera, podríamos decir. Nosotros hemos elevado una nota con todo lo que ya la opinión pública conoce y en particular las organizaciones gremiales. Todos los reclamos que venimos realizando y que, bueno, que dependen de la respuesta del gobierno. Lo hemos elevado la semana pasada. Mañana nos han invitado a una reunión. No sabemos. ¿Usted va a ir? Sí, va a ir, sí, sí. ¿Con quién es esa reunión? ¿Con quién es la reunión? La invitó a la presidenta. Ah, ella. A todas las organizaciones gremiales. A todas. Inclusive, en mi carácter secretario general, al resto del consejo directivo para que participen. No sabemos exactamente cuál es el motivo. Algunos muchachos de petroleros dicen que se va a hablar del petróleo, pero no, no sé exactamente de qué se trata. Bueno, este puede ser el comienzo de las respuestas que estamos esperando. Ahora, si hubo la necesidad de que usted le enviara notas a la presidenta, ¿significa que hasta ahora no había diálogo? No, porque en la última reunión habíamos quedado en que ella nos llamaba, este, fue en septiembre. Bueno, después pasaron algunas cosas, tuve algunos problemas en lo personal, ¿cierto? Se fue demorando y hasta ahora no hubo ningún tipo de reunión. Pero la reunión con quienes hablan no sería el problema. El tema son las respuestas a la gente. Esto es lo que nosotros reclamamos. Y esas respuestas que faltan, ¿dónde están? ¿Qué son esas respuestas? Bueno, es el mínimo no imponible, es la asignación familiar, para que se aumenten los topes, para que los hijos de los trabajadores no sean discriminados, porque ganan un peso más, ya no cogan a nadie. Es el reclamo de hace más, alrededor de tres años, tres años y pico, que venimos haciendo por el dinero que se le debe a las obras sociales, es el dinero de la distribución automática, que a partir de la asunción de la ex ministra de Salud, la Cielo Caño, no se pagó más. ¿Con el nuevo ministro tampoco? No, no. Había un compromiso del gobierno de pagar mil millones de pesos, ¿no es cierto? Solamente se pagó un 25% de los... ¿Y cuál es la deuda? ¿Con cuánto es la deuda? La deuda está entre los 2 y 15 mil millones de pesos. Con todas las obras sociales, mucho dinero. Y además las obras sociales ya están teniendo inconvenientes. Hoy hablaba con algunos compañeros y me decían, mirá, tenemos muchos problemas porque no podemos pagar las prestaciones y estamos latentes que nos corten los servicios. Y las obras sociales cada vez tienen más servicios para dar. Por ejemplo, hay un tema muy, muy delicado, que cada vez se acrecienta más que el tema de los hijos, o algunos compañeros que son adictos, ¿no es cierto?, hay que dar un tratamiento especial y a veces, al no tener dinero, se hace muy difícil que quienes prestan los servicios le prestan ese servicio. ¿Podría haber un juicio de los sindicatos adictados? Sí, 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 en algunos casos está haciendo, en el caso nuestro está haciendo un juicio. En el sindicato de camioneros va a ser un juicio. Sí, 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 la obra social de camioneros. Las dos obras sociales de Provincia de Buenos Aires y Nacional. Y sí, porque si a nosotros nos hacen juicio, los prestadores, ¿cómo le respondemos? Si tenemos el dinero retenido ahí. Tenemos que dar ese tipo de respuestas, ¿no es cierto? ¿Y usted por qué cree que no pagan eso? ¿Porque no hay plata? ¿Porque no hay voluntad? No, dinero hay porque es la recaudación de las obras sociales. ¿Y entonces? O sea, las obras sociales recaudan y a todas se les descuenta el 15% para afrontar los pagos de los medicamentos por HIV, por oncológico, etcétera. Una vez cubiertos esos gastos, el resto del dinero se distribuye automáticamente. Y esto es lo que no se ha distribuido en los últimos cuatro años y pico, ¿no? Y esa es la cantidad de dinero que se ha contado que, bueno, que en algún momento por lo menos tendrán que dar una respuesta, ¿no es cierto? ¿Había una relación distinta con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner? Sí, había una relación distinta porque Claro, a lo mejor eran otros tiempos también, porque el país comenzaba a reactivarse y era necesario que todos contribuyamos, como creo que el conjunto de la sociedad contribuyó para salir de esa situación. La situación, como bien la definía el expresidente Kirchner, que estábamos en el infierno y hasta que se fue, dijo, todavía no hemos salido del infierno, de decir, estamos saliendo del infierno, decía, lo definía. Había una relación de que nosotros entendíamos que era necesario toda la contribución y el apoyo que nosotros podíamos dar y el gobierno se daba cuenta que necesitaba también de las organizaciones gremiales. Era mutuo el apoyo. Bueno, en la primera presidencia... Usted habló con él hasta la noche anterior que murió, ¿no? Sí, sí. Yo hablé por teléfono con él, estando en La Plata, algunas versiones que no tienen... Sí, eso le iba a preguntar, esa versión que dice que la conversación esa fue muy dura... No, al contrario, todo lo contrario, todo lo contrario, para nada fue, fue de compañero, le digo, no, está pasando esto, no tengo, no está el juro. Dice, bueno, esperé un poquito, dice... Y habló con él, pero nada más que eso fue, habló con algunos compañeros, lo hizo apurar porque alguna mañana por el camino y se pudo sesionar. Pero nada más que eso, yo no sé de dónde salen tantos disparates que no se puede entender. Fue la última vez que hablé con él, y el otro día, cuando lo hicieron, fue ya, creo. Dígame, el tema salarial. ¿Usted cree que el gobierno ha puesto un tope a los aumentos salariales? Y según las versiones, según algunos funcionarios, inclusive algunos hombres de la UIA, de segunda línea, o el propio presidente lo ha dicho, ¿no? ¿De Mendigura? De Mendigura, sí. Este, que, bueno, algunos se arreglan a decir que no puede ser más de 12, es un 15 o un 18%, es un absurdo eso, porque la inflación ha sido bastante superior a eso, ¿no? La inflación con la cual nosotros siempre hemos discutido los salarios, ¿no es cierto?, que son las inflaciones de supermercados. ¿Esa inflación, qué le dice a usted hoy en cifra anual? Sí, y está más o menos en lo que históricamente se discutió el año pasado, ¿no? Y en algunos años anteriores, 24, 24%, 25. Lo que yo creo es que nosotros todavía no hemos, nosotros recién en junio discutimos, no hemos hecho los últimos números, pero yo creo que la gran mayoría de las organizaciones van a estar en esas cifras, por lo menos en lo que han conversado conmigo, en lo que hemos discutido en algunas reuniones que hemos tenido. Esa va a ser un poco la cifra que va, que se va a definir como tendencia, ¿no? Y hasta ahora, el Ministerio de Trabajo con esa cifra, ¿cómo se ha acertado? ¿La ha aceptado o no? Bueno, tengo entendido que la semana pasada firmó este testible, firmó por un 26, de un 26 y un 28%, después de otra organización gremial más, cual era, que también había firmado. Así que esa es más o menos la tendencia de ese cifra. Yo creo que eso es lo que muchos compañeros, muchas organizaciones gremiales me han comentado, que va a ser más o menos el monto o el porcentaje que van a discutir. Y esto parece que el gobierno ya lo está aceptando. Y bueno, yo le digo, testilé firmado por el 28, del 26 al 28%. Y el Ministerio tendrá que homologarlo. No lo homologó todavía. Y bueno, fue la semana pasada, eso demoró algunos días, pero tiene que homologarlo, porque es la discusión, la libre discusión paritaria. Si esto no es así, entonces no tiene sentido discutir. ¿Para qué no vamos a pelear si va a haber un toque de porcentaje? ¿Y esta comisión que va a crear la política? No tengo la menor idea de cuál es la función que va a cumplir. Pero Perón decía, cuando no quería hacer nada, formó una comisión. Así que yo no sé cuál va a ser, cuál va a ser la base para discutir ellos, cuáles son los alergios que corresponden. La base la tenemos nosotros, nosotros sabemos cómo han crecido las actividades, cómo se han desarrollado, qué es lo que el trabajador necesita para vivir con dignidad. Y además en cada una de las organizaciones gremiales tiene una actividad muy específica que no se puede conocer desde afuera. En el caso de nosotros los camioneros, el camionero tiene que soportar no solamente, no solamente la inflación del supermercado que nosotros decimos, sino la inflación en la ruta, porque también tiene que pagarse en la ruta la comida. Entonces ese tipo de cosas es lo que muchos no conocen. No sé esta comisión cuál va a ser la función que va a cumplir, pero evidentemente... Usted no ha sido convocado para esa comisión. No, para nada. Yo por lo menos no. Hubo ese sentido, he escuchado declaraciones de dirigentes importantes, del gobierno Aníbal Fernández, Amado Vudú, muy críticas. Yo recuerdo que hace poco, Vudú, en la campaña de jefe de gobierno, usted lo apoyó mucho. Para jefe de gobierno. Para jefe de gobierno. Aclaré muy bien. Pero, ¿qué pasó? Yo creo que podría ser un buen candidato a jefe de gobierno. No a vicepresidente. Yo a vicepresidente no tengo nada que ver. A jefe de gobierno sí, pero a vicepresidente no. Yo creo que podría ser un buen candidato porque es otra característica, ¿no es cierto? A jefe de gobierno. Pero bueno, o por lo menos hubiera evitado que un hombre como un firme, no es cierto, de poserio, hubiera perdido una elección como la perdió. Pero bueno, después fue designado para ocupar, acompañar a la presidenta. Bueno, esa es una decisión que tomó la presidenta y lógicamente nosotros la respetamos, ¿no? ¿Y a qué se deben estas declaraciones de ahora? No sé qué declaró. Bueno, dijo que, bueno, que usted se había equivocado. Arribal Fernández dijo que usted era machista, que él no aceptaba a una jefa del peronismo que sea mujer. Mire, los muchachos le mandan decir algo y dicen cualquier cosa. Arribal Fernández es un hombre que creo que también hizo una referencia al transporte de carga. Dice que el que más ha evolucionado, el que más ha crecido, algo parecido. No sé exactamente, pero ya no lo escuché. ¿Y qué actividad no creció en los últimos años? Todas crecieron. El comercio también creció en forma muy importante. Cada vez, cada año, cada mes, o cada acontecimiento, como fueron las fiestas, o el Día del Niño, se superaron las ventas del año anterior. No sé exactamente si lo dijo, pero dice que una de las actividades que más creció fue... Bueno, la Presidenta dijo eso también. Claro, pero ahí hay un error. O no le explica a la Presidenta o se equivoca, porque dicen que el transporte se lleva un subsidio. Pero, en última instancia, el transporte se autosucida, se da un subsidio de ello. Porque el transporte paga... Va. El consumo del gasoil tiene un 21% de impuesto. Ese 21% va a un fondo fiduciario. El transporte aporta más del 60% a ese fondo fiduciario. Donde se subsidia el ferrocarril, se subsidia el transporte de pasajeros, y apenas un 6%, ¿no es cierto?, se subsidia el... ¿Cómo es? El transporte de carros. Quiere decir un autosucidio. Es un dinero, pone un montón de dinero para determinada cosa, y es decir, una pequeña cuota de subsidio. Y entre los subsidios que recibe, fundamentalmente los que más consumen la soy, y que son los pequeños y medianos transportistas, los propietarios de camión, ¿no es cierto?, ellos no reciben subsidios. El único subsidio que tenía era el peaje. Que significaba 500, 600 pesos por mes. Y ahora también se lo quitaron. Y la gente tiene... Tiene un poco de una que dice, ¿cómo? Yo pongo el dinero para que sucedan los ferrocarriles, para que sucedan el peaje, el pasajero y todo, y la única pequeña porción de subsidios que me daban a mí, me lo sacaron. Esto no es justo, me parece. Y la gente tiene un poco de bronca con eso. ¿Qué pasa en la CGT, Hugo? Porque hay versiones de que está dividida, de que a usted hoy hizo declaraciones también de Escano, diciendo que se tiene que ir ya a Oscar Escano, de Luz y Fuerza. ¿Está seguro que dijo eso? Yo no lo entendí bien lo que quiso decir, por eso estamos tratando de descifrar lo que quiso decir para ver. ¿Usted cree que no se le entiende mucho a Escano? No, no, no. Y Lescano, qué sé yo, algo tiene que decir. Me parece que hoy iba a otro programa también. ¿Qué va a decir Lescano? ¿Qué va a decir? Si cuando le echaron 30.000 trabajadores no dijo nada.